Hola niños y niñas, les doy la bienvenida a nuestra clase número 12 en la cual trabajaremos estrategias de la multiplicación. El objetivo de hoy es resolver ejercicios de multiplicación utilizando estrategias. La habilidad que vamos a trabajar es modelar y representar. Nuestros conceptos claves son adición iterada, sumandos, multiplicación, factor y producto. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una forma abreviada de expresar una suma de sumandos iguales. Esto no va a permitir sumar cuantas cantidades, sumarlas de una manera abreviada. Ya, por lo tanto, vamos a tener 4 más 4 más 4 más 4 más 4 y va a ser lo mismo que 4 por 5. Con el mismo ejemplo de estos 5 sumandos, nos vamos a dar cuenta que son sumandos iguales o es una adición iterada o reiterada que tú puedes haber escuchado en alguna oportunidad. Esto lo puedo representar como 5 por 4 o 5 veces 4, que es igual a 20. El 5 y el 4 son factores, se denominan factores, y el 20, que es el resultado, se denomina producto. Ya, entonces, la adición iterada, que en este caso son sumandos iguales, se puede representar como una multiplicación. Analicemos el siguiente ejemplo. ¿Cuántos lápices tengo en total? Tengo 3 lapiceros en los cuales cada uno tiene 8 lápices. Sumo 8 más 8 más 8, eso quiere decir que son 3 veces 8. Hay 3 lapiceros con 8 lápices cada uno, 8 más 8 más 8 es igual a 24, 3 veces 8 es 24, y 3 por 8 es 24. Aquí tengo el algoritmo de la multiplicación. En total tengo 24 lápices. Otra forma de representarlo es dibujando puntitos. Cada puntito es un lápiz, tengo 6 filas, y luego tengo un total de 24. La estrategia que vamos a ver hoy día es contar hacia adelante y hacia atrás. Esta estrategia nos va a permitir contar cómo lo hacemos de la siguiente manera. Como vivimos en una recta numérica, graduada del 0 al 10, como ya lo habíamos trabajado anteriormente, de 1 en 1 está esta recta numérica, pero hoy día vamos a saltar o vamos a contar de 2 en 2. Saltamos del 2 al 2, del 2 al 4, del 4 al 6, del 6 al 8 y del 8 al 10. Eso lo hacemos hacia adelante. Si lo hiciéramos hacia atrás, tendríamos que contar de forma regresiva. Partimos del 10 al 8, del 8 al 6, del 6 al 4, del 4 al 2 y del 2 al 0. ¿Ya? Eso también lo podemos graficar de la siguiente manera con una placa. En esta pantalla sí vamos a contar de 4 en 4. Avanzamos 1, 2, 3 y nos posicionamos en el 4, que es el 4 el que está marcado. Seguimos avanzando 1, 2, 3 y llegamos hasta el 8. 1, 2, 3, 4 y llegamos hasta el 12 y así sucesivamente lo hacemos contando hacia adelante. Si quisiéramos hacerlo contando hacia atrás, tendríamos que poner de uno de estos números y contar 1, 2, 3, 4 y llegamos al otro. 1, 2, 3, 4 y llegamos acá. Y del 4, 1, 2, 3, 4 y llegamos al 0, que es el de partida. Contamos hacia adelante o contamos hacia atrás y para ambos nos sirven estos ejemplos. Como cuando nos subimos a un ascensor, nosotros vamos hacia arriba, vamos ascendiendo, vamos subiendo, aumentando y si vamos hacia abajo, vamos disminuyendo, vamos descendiendo. Ya, en el siguiente ejercicio vamos a marcar con un ticket si la afirmación es correcta. La primera afirmación que tenemos es 9 más 9 más 9 más 9 más 9 que yo lo puedo representar como 5 por 9 o el siguiente que es 6 más 6 más 6 más 6 que lo puedo representar como 6 por 6. El primero está tiqueado porque es el correcto, yo tengo 5 veces 9 que es igual a este número que tengo acá. En cambio, ¿por qué la otra no está correcta? Porque yo tengo 1, 2, 3, 4 veces 6 y no se condice con el número que tengo acá. ¿Ya? En el siguiente ejemplo vamos a observar que tengo puntitos. Los puntitos también son una forma de graficarlo antes de que pasemos propiamente al algoritmo de la multiplicación. Tenemos las filas y tenemos las columnas. Tenemos 4 filas y tenemos 6 columnas. ¿Ya? Si yo voy contando 1 a 1 todos estos puntitos, voy a obtener que 4 por 6 me va a dar un total de 24 y tengo 24 puntitos. Si yo los cuento 1 a 1. ¿Ya? Ahí vamos viendo cómo los vamos contando 1 a 1 estos puntitos y obtenemos el total de 24. El siguiente ejercicio que vamos a analizar está compuesto por cajas de lápices. ¿Ya? En total hay 5 más 5 más 5 más 5 más 5 lápices. Si tú observas las cajas de lápices, cada caja debemos ver cuántos lápices tiene y cuántas cajas tenemos. Eso equivale, en total hay 2 por 2 lápices o en total hay 4 por 5 lápices. Cada caja tiene 5, muy bien, tengo 4 cajas, por lo tanto la alternativa que tú debes marcar es hay 4 por 5 lápices. Ya, ese es nuestro ejemplo. Vamos con la actividad que representa el contar hacia adelante o hacia atrás. En la siguiente recta numérica tenemos que estar grabado de 5 en 5, ¿cierto? 0, 5, 10, 15, 20, 25. La pregunta es la siguiente, para resolver 3 por 5, ¿qué estrategia utilizarías? Utilizaríamos contar hacia adelante y vamos a estar multiplicando. Si yo salto del 0 al 5, del 5 al 10 y del 10 al 11, estoy multiplicando 3 por 5 y me da un total de 15. ¿Cómo lo haríamos al revés? Si tenemos que repartir el todo, que es 15, en 3 grupos o en 3 saltos, vamos a tener que contar hacia atrás y vamos a tener que dividir. Del 15 al 10, del 10 al 5 y del 5 al 0, cada uno de estos tiene 5. Por lo tanto, 15 dividido en 3 sería 5. Ahora te toca a ti ejercitar en casa. Vamos a presentar los siguientes ejercicios y tú los vas a desarrollar en tu casita. Para resolver 10 por 2, ¿qué estrategia utilizarías? También tenemos la recta numérica. Vas a hacer los saltos de acuerdo a lo solicitado. Si es contar hacia adelante o si es contar hacia atrás. Y en el caso de que si tuviéramos que repartir 20 en 2, ¿cómo lo haríamos? También vamos a usar la recta numérica en la cual tú vas a tener que hacer saltos y repartir el todo, que es 20 en 2. ¿Cuántas veces? Ahí vas a tener que descubrirlo. Los siguientes problemas tienes que, o ejercicios, tienes que hacerlo observando los dibujos que tenemos acá. Tenemos cajas de lápices, cada caja de lápices tiene 5 lápices. Debes explicar cómo los contaste y escribir una multiplicación que te permita calcular el total. Y en el segundo ejercicio del todo que tenemos acá, todos estos lápices, tenemos que agruparlos en cajas de 4. ¿Cuántas cajas necesitas? Vas a tener que escribir la división que representa esa situación y vas a tener que explicar cómo se relaciona la división con el conteo hacia atrás. Tienes que argumentar tu respuesta en base a lo que hemos visto hoy día en esta clase. Para terminar, vamos a responder en conjunto. ¿Qué es la multiplicación? La multiplicación es una suma iterada. ¿Qué estrategia aprendimos hoy? Aprendimos la estrategia de contar hacia adelante y hacia atrás y nos sirve para la vida y nos sirve también para poder saber en qué caso tenemos que multiplicar o dividir. Y también nos va a permitir un cálculo mental mucho más rápido. Recordemos los elementos de la multiplicación. Tenemos que los elementos de la multiplicación son, en este caso, en este ejemplo, el 8 y el 3, son factores. Se llaman factor. Y el resultado que tenemos de esa multiplicación, que es 24, le asignamos el nombre de producto. Y con esto nos despedimos el día de hoy. Nos vemos en la próxima clase. Espero que hayan aprendido y ejercitar en casa. ¡Gracias!